Bienvenidos un día más al show de GCN en Español. Estamos en plenos días de carreras, algo que echamos muchísimo de menos, pero últimamente ha pasado de todo, por lo que hoy hablaremos de muchas de las reglas que no tienen mucho sentido en el ciclismo profesional y que muchas veces no entendemos. También tenemos noticias, breve, pie de foto, el ganador del sorteo de mock-up y muchas cosas más. ¡Vamos a verlo! Algunas reglas se inventan para proteger a los ciclistas en las carreras, otras para garantizar la seguridad del espectador, pero luego hay otras que parecen no tener razón de ser. Después de la etapa 5 del Tour de Francia, Julien Alaphilippe recibió una penalización de 20 segundos, que le quitó el mallote amarillo, ya que su ventaja había sido de 4 segundos sobre Adam Yates. ¿El motivo de la penalización del tiempo? El motivo cogió una botella de agua del costado de la carretera cuando quedaban solo 17,5 kilómetros de etapa. No suena demasiado serio, pero por desgracia está prohibido llevar botellas dentro de los últimos 20 kilómetros. ¿Por qué? Nadie está del todo seguro, pero las reglas son reglas, y Alaphilippe ha roto las reglas. Y como esto, han pasado algunas anécdotas más, como por ejemplo, en el Gio Italia del 2015, el principal favorito, Richie Porte, tuvo un pinchazo justo antes de llegar a la meta, y no tenía a nadie de sus compañeros cerca para que lo ayudara. Pero en una demostración de espíritu deportivo, su amigo Simon Clark le cedió su rueda, y Richie Porte pudo llegar a la meta. Este gesto fue elogiado en las redes sociales, pero mientras tanto, el jurado de la carrera decidió hacer cumplir las reglas y aplicar una fuerte penalización de dos minutos, lo que le descartó de la lucha por la general final. Otra regla que ha privado de ganar una carrera a un ciclista es la del peso de la bici, una de las reglas más conocidas del mundo del ciclismo. Hace 23 años, esta regla se implementó para evitar que los ciclistas se arriesgaran con la seguridad de las bicicletas al hacerlas demasiado livianas. Desde entonces, no se ha permitido en las carreras de carretera ninguna bicicleta que pese menos de 6 kilos con 800 gramos. ¡Vamos! ¡23 años! Mira lo lejos que ha llegado la tecnología de bicicletas. Simplemente son mucho más seguras y mucho más resistentes de lo que eran antes. También está la regla de los calcetines. Deja a ver cuál es. Es la regla 1.3.033 de la UZI que establece Los calcetines y bultines utilizados en competición no pueden elevarse por encima de la altura definida por la mitad de la distancia entre la mitad del meliolo lateral y la mitad de la cabeza del peroné. Otra de esas reglas que ha dado mucho de qué hablar es la que dice que se te permite caminar en una carrera de bicicletas, pero debes llevar tu bicicleta contigo. No es frecuente pensar que esto sucedería, pero le pasó a Chris Froome cuando comenzó a correr por el Mont Ventoux después de ser atropellado por una moticicleta de carrera. Los ciclistas de carretera siempre se divierten con la ropa que usan. Pero ¿sabías que existen reglas estrictas de lo que no debes usar en la presentación de equipo o en la sesión de firma de una etapa? Las reglas de la UZI sobre el registro previo a la carrera son bastante estrictas. Los equipos tienen espacios de tiempo cuando deben dejar los autobuses de su equipo para aparecer en el escenario y garabatear su firma, principalmente para ofrecer algún tipo de espectáculo a las multitudes que esperan ansiosamente que se reúnan al comienzo de la carrera. Si no lo hacen, pueden resultar en una multa de 500 francos suizos, así como en la pérdida de 20 valiosos puntos de la clasificación UZI. Y sigo con unas cuantas más. No puedes engrasar la cadena de tu bici por la ventana del coche de equipo. No se puede dar comida desde el coche del equipo mientras un descenso. Pierdes toda la ventaja si estás en un paso a nivel con una ventaja de menos de 30 segundos. No puedes empujar a otro ciclista bajo ninguna circunstancia. No presentarse a la entrega de premio. Cada año nos recuerdan de este tipo de reglas, que parece que le quitan un poco de libertad y diversión a este deporte. Sin embargo, nunca parecen cambiar. ¿Tú crees que nos hemos dejado alguna? Sí, sí, no olvides en dejarlo en los comentarios de aquí abajito. La semana comenzó con las dos etapas más planas de toda la carrera. Y como era de esperar, estas dos terminaron en sprint de grupo, con oportunidades tan limitadas para los velocistas en la carrera de este año, no había forma de que se hubieran perdido ninguna de estas dos etapas. La décida etapa de Il Oleron a Ilderré fue ganada por el corredor irlandés Sam Ben. Había estado a punto de ganar una etapa en el Tour un par de veces y finalmente consiguió la victoria que quería. Ya había ganado en etapas en la Vuelta y en el Giro. Al día siguiente, Benet iba por las dos seguidas y con un final de etapa en Poitiers. Pero Caleb Ewan no había leído el guión y esta vez fue el australiano quien lo mejoró. También aprendimos esta semana que, salvo un milagro, no habrá ningún ciclista francés ganador del Tour de Francia de este año. Después de lo sucedido, activó Pinot la semana pasada. Y ya van 35 años sin que ganen su carrera. La esperanza de la nación pasó a Guillem-Martin y Romain Bardet. Hasta la etapa 13 del viernes, en Le Puy-Marie, estaban en el tercer y cuarto puesto de la clasificación general, a 30 segundos del líder de la clasificación general. Pero ambos corredores fueron eliminados cuando los líderes se acercaron a la cima de la penúltima subida del Col de Nerón. Más tarde, Martin admitió que desperdició demasiada energía tratando de perseguir antes de la última subida. Terminó perdiendo casi tres minutos ante Romain y Pogacar. Y con eso, todas las serias esperanzas que tenían de terminar en el podio en París. La razón de Bardet, por otro lado, era mucho más obvia. Mucho antes de descolgarse antes de la penúltima subida, a 90 kilómetros del final, se vio involucrado en un accidente que parecía relativamente inofensivo. Pero las imágenes posteriores mostraron a Bardet sentado en el suelo, aparentemente recuperándose. Pero luego, cuando intentó ponerse de pie, tropezó con el asfalto nuevamente. Ciertamente, en este momento, nos dimos cuenta que algo no estaba bien. Y de hecho, Bardet abandonó el tour más tarde esta noche debido a una conmoción cerebral después de un escáner en un hospital local. Pero no sin antes haber recorrido los 90 kilómetros restantes hasta la meta. ¿Qué piensas al respecto? ¿Se le debería de haber dejado volverse a subir a su bicicleta para acabar la etapa? Hay un enlace a una encuesta para la aplicación de GCN, para que votes ahí. Pero también, como siempre, puedes participar en los comentarios de aquí abajito. Pasemos ahora al Giro Rosa, la carrera por etapas más importante del calendario World Tour femenino. Y empezó este viernes con una contrarreloj por equipos de 16,8 kilómetros. Y de hecho, es la única contrarreloj por equipos que habrá en el calendario de carreras femeninas este año. Y fue ganada por el equipo Trek Segafredo, que terminó 3 segundos por delante del Boel Dolman y otros 2 segundos por delante del Mitchelton Scott. La victoria colocó a Elisa Longoborgini con el Maillot Rosa. Fue la primera italiana en liderar la carrera desde la última vez que la cinco veces campeona Fabiana Luperini la ganó en 2008. Sin embargo, al día siguiente, el liderato cambió de mano. Y aunque no hayas visto la etapa, seguramente puedas adivinar quién. Sí, Annemiek VanBleuten ganó la etapa. Aunque no fue una etapa normal. Y lo que más me gustó fue el tuit que puso Annemiek después, que decía que ella se sentía como si estuviera corriendo en la grava, pero que después vio las imágenes y parecía más como si estuviera caminando. La etapa 3 la ganó la jefa Marianne Booth, en una impresionante llegada en año, que nos dejó imágenes increíbles al ver a todas las corredoras desplomarse al cruzar la meta. Lo que nos dejaba claro que la etapa había sido durísima. La etapa 4 ha sido la más larga del giro de este año, y de todos los años. Y la ganadora ha sido proveniente de la escapada del día, que ha tenido que superar una dura subida de adoquines para hacerse la vencedora. Y ha sido la inglesa Lizzie Buggs. El giro rosa es una carrera muy especial, porque nunca sabes a lo que te vas a tener que enfrentar. Así que estar atentos a Race Pass, porque nos espera una lucha muy emocionante. Volvamos ahora a las carreras masculinas. Aunque todos los ojos están puestos en el Tour, Tirreno Aziático se ha organizado bien para que su primera y última etapa coincidieran con los días de descanso del Tour, y todos estuviéramos viendo su carrera. Y no tuviéramos distracciones. La carrera de este año, que consta de 8 etapas en lugar de 7 habituales, comenzó como hace 6 años, en Lido di Camayore. Mientras Caleb Iwan y Sam Mene se lucen en el Tour de Francia, los sprinters que hay en Tirreno Aziático tampoco están nada mal, con Pascal Ackermann y Fernando Gaviria emergiendo con los dos hombres más rápidos. Pero fue el alemán quien se llevó los honores de las dos primeras etapas. El primero de ellos llegó después de un increíble sprint de Ackermann, donde subió a las afueras de Gaviria cuando parecía que no había absolutamente ningún espacio para hacerlo, y simplemente pasó al colombiano en la línea. Durante los siguientes días, la carrera se convirtió en una lucha por la general, y no nos debe de extrañar que los mismos sean los que luchen por el Giro de Italia a principios de octubre de este mismo año. El golpe inicial lo realizó el canadiense Michael Woods sobre Micah. Samu Yates ganó el final en alto en Sassoteto y vistió la camiseta azul del líder. Sin embargo, fue el Alpecim Phoenix quien movió las dos últimas etapas. Tim Merlier, el campeón de ruta belga y ciclista de cyclocross, venció a todos en la quinta etapa, a pesar de que parecía pasar más tiempo mirando hacia atrás que hacia la meta frente a él. Y luego, al día siguiente, la primera clase magistral de Matthew Van Der Poel en algún tiempo. Había estado escapado todo el día, y una vez más logró revertir una situación en la que parecía que todas las esperanzas de ganar una etapa se habían esfumado solo para reaccionar con un estilo increíble en el último minuto. Y el ganador de la última etapa, la contrarreloj individual, fue Filippo Ganó. Y así se coronaba Simon Yates como ganador de la terreno adriático. Y seguimos con el mercado de fichajes. Mateo Trentin, que pasa del equipo CCC al UAE. Y uno que se va del UAE es Jasper Philipsen, que se va al Alpecim Phoenix. Y luego está Demi Bollering, que ficha por el Boyle Stallman, que el próximo año pasa a ser Team SD Works. Y llegamos a una de sus secciones favoritas, el pie de foto. Y el ganador del bidón de GCN es Antonio Parra. ¿Qué ha pasado con el resto de la grupeta? ¿Se fueron a desayunar sin nosotros? Os dije que íbamos muy rápidos. Muy bueno Antonio, ya sabes, ponte en contacto con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales y te haremos llegar el bidón o la caramañora lo más rápido posible. Y la foto que les proponemos para esta semana es la siguiente. Yo le pondría, uff, pensé que estaba entrenando mucho para ciclocross, pero esto me está costando la vida. Ya sé que es muy malo y seguramente que ustedes tendrán uno mejor. Ya saben, dejarlo en los comentarios con hashtag pie de foto para que puedan ganar el bidón de GCN de élite la próxima semana. Y pasamos a Pasión Ciclista. Donde se pueden ganar los calcetines, el maillot o el libro de dieta verde para ciclistas. Y ya saben que lo pueden hacer en la aplicación de GCN, que se pueden descargar gratis y así la próxima semana se pueden ganar alguno de estos premios si suben una foto y nos gustan. La primera que hemos escogido para el día de hoy es de Estefanía H. El camino tiene alrededor de 100 curvas, vegetación y hermosas vistas. Sí, creo que es una foto que tienes que hacer, ¿no? Siempre que ves un letrero así, bueno, es una foto obligada. Muy bonita desde Argentina. Y la que se gana el maillot pone un día de pasión. Y es de Bumbepe. Vista de Los Ángeles, California y del Océano Pacífico, desde la península de Palos Verdes. Una tarde asoleada y fresca para darse un buen paseo en bicicleta. Buah, me encanta. Me encantan esas fotos de alto que se puede apreciar el mar y la ciudad de lejos. Muy bonita foto. Ahí te va el maillot de GCN. Y la ganadora del libro, Conociendo el Cadí Monchero. Y es de Araujo 3. Fotografía realizada en el Parque Natural del Cadí Monchero este fin de semana. En la foto se aprecia la bajada, aunque puedo darse que primero vino la subida. Muy bonita curva y seguramente que sí, que has tenido que subir para disfrutar de la bajada. Y me encantan esas cerraduras donde ves todo garigoleado, todo pintado, que te animan. El paisaje es brutal y se ve que fue un día increíble. Así que, felicidades. Te llevas el libro de dieta verde para ciclistas. Y ya sabes que puedes subir tus fotos a la aplicación de GCN y ser uno de los ganadores de la próxima semana. Y como ya hemos estado diciendo en los últimos shows, hoy anunciaremos quién es el ganador de la hidrolimpiadora de Moco. Y el ganador es Marcos García Carbonell. ¡Felicidades! Te llevas esta preciosidad. Ya no hay excusas, ¿eh? Bici limpia siempre. Nos pondremos en contacto contigo vía email para dejarte esto en tu casa lo más rápido posible. Bueno, no lo sé, a lo mejor me la quedo yo que me encanta. Es broma. Ahí te voy. Y hemos llegado a la sección de bicicletas. Es bonita, web, espectacular. Primero veremos el resultado de la semana pasada. Y de la Trek vemos que la mayoría ha pensado como nosotros. Un 74% le han dado bonita. Luego está el de la Mérida, que también han coincidido con nosotros. Un 89% han dicho bonita. Y luego la última, la Eukin, han coincidido con nosotros. El 53% le ha dado espectacular. Y para esta semana, la primera que tenemos es una Specialized Tarmac Pro. Es del año 2020. La vemos ahí con el grupo Ultegra. Color negro todo combinado, precioso. Las bielas correctas, las velocidades correctas. Me encantan las ruedas, el color. El neumático también, un poco color canela. Yo le daría un espectacular. Me gusta mucho, mucho esta bicicleta. Las válvulas también están correctas. Así que, espectacular. La segunda que vemos hoy es la Bianchi Arias Disc de José Alberto. Talla 57, grupo Ultegra, plato 5236, manilla arreda, super siro carbón, 44 centímetros. ¿Qué más? Bianchi, me encanta. Ahora, no sé, este color, las Bianchi, siempre me han gustado mucho. Vemos que también llevan las ruedas Mavic, como las que llevo yo en mi bicicleta. Saque puntos extras, válvulas perfectamente colocadas y la vista espectacular. Solo me queda un espectacular. Bici preciosa. Y la última es una Pinarello F2. Negra con azul, una Dogma del año 2019. Vemos que son unas Campanoro, unas ruedas Bora Ultra que me encantan. Lo único es que la biela no está bien alineada. La bici me flipa. Está en el verde con el mar, que también me gusta. Pero creo que tengo que darle un Bonita, solo por este error. Pero bueno, espectacular, bonita. Ya me dirán ustedes. Ya saben que pueden subir sus bicicletas y el próximo show podrán estar aquí, aquí mismo. Y podremos votar todos qué nos parece. Y la semana pasada les hicimos una encuesta. Y los resultados son. ¿Qué sección es su favorita? Noticias el 33%. Pasión ciclista el 47%. Los comentarios el 13%. Y otra el 7%. Bueno, ya haremos más pasión ciclista porque sabemos que les encanta. Y ya casi llegamos al final de este show. Pero no sin antes, la sección de comentarios. Y el primero que nos han escogido para el día de hoy es de David Lyndon Ball. ¿Por qué ya no hacéis los destacados de los resúmenes de carreras? Eso gustaba mucho. Bueno, muchos ya nos lo han preguntado. Pero desde GCN han apostado por Raspass, que junto con Eurosport pasan en directo las mejores competiciones. Y también hacen resúmenes viernes. Y en la descripción de este video te dejaremos el enlace donde puedes suscribirte. Al igual, otro enlace que puedes comprobar qué carreras puedes ver desde el país donde tú estás. Los siguientes comentarios son sobre los videos de los culotes. Y uno es de Francisco Segura. ¿Alguna cremita para las rosaduras? Pues sí. Yo desde que descubrí las cremas para el culote, soy fan de ellas. Y bueno, tienes las cremas específicas, pero también puedes usar alguna bestelina. Y si no tienes hasta una crema hidratante, va bien. Te ayuda para que no te roces tanto esas pompitas. Y el último comentario es de Luis López. ¿En otoño qué es recomendable? ¿Culote pirata o largo? Para el norte de España. Bueno Luis, yo creo que esto es muy personal. Si no hace tanto frío, un pirata está bien. Porque aparte los calcetines de ahora ya casi te cubren todo y es como un culote largo. Pero bueno, yo prefiero ya directamente un culote largo. Soy bastante friolenta, entonces esto ya depende de gustos. Lo que es importante es cubrir las rodillas cuando hace un poco más de frío. Y antes de terminar, les dejamos las competiciones de esta semana. Acuérdense que ya es la última semana del Tour de Francia y del Giro Rosa. Que no se pueden perder porque están muy emocionantes. Luego, del 15 al 19, tenemos el Skoda Tour de Luxemburgo. El 16, el Grand Prix de Balón. El 17, el Giro de la Toscana Memorial Alfredo Martini. El 17, Copa Sabatini Gran Premio Chita de Piccioli. Y todo esto lo pueden ver en Race Pass en la aplicación de GCN. Pues hasta aquí hemos llegado con el show de hoy. Espero que hayan disfrutado y que no se hayan aburrido mucho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!